Oye, y luego que andaban diciendo que el Capi ya se largaba de Venga la Alegría, ¿no? No así tan feo. Ya que ya se va, como decían en la familia peluche, ¿no? Sí, que se largue, sí, que se largue. Y entonces había muchos rumores, pero ya salió el aclarar en sus historias de Instagram diciendo que para nada, que no le inventen, que porque está grabando 100 mexicanos. Este programa, este programa de concursos, donde lo ponen a él como conductor principal. Vaya, supuestamente va a ser nuestro nuevo Marco Antonio Regil, ¿no? No es la versión de Kitsch. No, quién sabe qué te habrán. No, creo que no te oyes. Bueno. Y entonces él ya salió y lo desmintió a través de Instagram diciendo que no, para nada, que en este momento no se va a ir de Venga la Alegría. No, pues sí, Venga la Alegría es consentido. Y en TV Azteca, por algo le dan tantos proyectos, ¿no? Ahorita ya tiene tres programas, ¿no? Venga la Alegría es 100 mexicanos y la resolan. Al contrario, es un privilegiado. Le están dando permiso de irse y regresar. ¿Quién fuera él? Claro. ¿Quién fuera él, no? Es como Galilea, ¿no? Que la dejan ir a... A la casa. A la casa de los famosos y regresa y tiene su... Otra que está consentida. Galilea es mega consentida en Televisa. Oye, que ya salió Andrea Legarreta a decir que no le gritó ni obra a nadie, que ella no, que ella es una dama, que veamos el ejemplo en sus hijas, que sus hijas son el ejemplo y el reflejo de lo que es ella. Ah, que habían dicho que corrió, que hizo que corrieran a una empleada. Sí, que porque se enojó, que porque la empleada no se fijó, que los apuntadores, los audífonos estaban en una servilleta y entonces ella agarró la servilleta y a la basura. Y que entonces Andrea le dijo que estaba idiota, que estaba lenteja, etcétera, y la corrieron. Y la corrieron. Por culpa de Andrea. Pero entonces dice que no. Ajá. Ella dice que... Pues ella dice siempre que no, ¿no? Todo es no. Sí. No es no. ¿De qué te estás riendo? ¿Te estás recordando tu pasado, verdad? Sí, algo así. Ajá. Ya vi tu cara. No lo leo por prudencia. Y por prudencia gripe, lo que. Prudencia gripe. Ya, Andrea, ya nadie le cree nada. Oye, la encuesta, ¿qué onda? Ahí, bien, gracias. Dice, ¿crees que los escándalos amorosos afectan la carrera de Cristian Nodal? El 58% de nuestros falanduleros cree que sí y el 42% está seguro de que no. Muy bien. Bueno, pues con eso cerramos esta primera transmisión y nos vamos directito al tema del momento. Paco Stanley fue o no amante de hombres. La historia completa. Aquí en este cuadrito reproducirá ahora los de Facebook. Vuelvan a entrar porque esto va a estar ardiente.